¿Cuál es el objetivo de la ciudad de Vigo? Eh... Vigo. ¡Yay! Eh... César... ¡Vigo! Bueno, yo creo que uno de los recuerdos más bonitos que tengo es la clasificación y el campeonato de Bakú con Laura Molina, con mi compañera. Siendo realista, yo ya soy un poco mayor para asistir a unos Juegos Olímpicos, pero bueno, una de las cosas que me faltan es unos Juegos Mediterráneos que creo que este año, en 2018, se celebran en Barcelona. Sería bonito poder jugarlo, puesto que así he participado en casi todos los campeonatos que existen de badminton. Y otro sueño es, pues, volver a conseguir una medalla un poco más alta con mi club en el Campeonato de Europa, sea la de plata o la de oro, pero bueno, aunque si es la de bronce, también está bien. ¡Suscríbete al canal!